El cantante de música popular y despecho, Joan Gabriel, más conocido como El Charrito Negro, nació en la ciudad de Buga en el Valle del Cauca en el año 1962, un hombre cuyos gustos siempre estuvieron entre la música y las rocolas. La cosa es que yo primero fui serenatero en la calle, fui músico antes de ser el artista hoy en día. Me levanté cantando la música del caballero gaucho, Oscar Aguelo, de todos estos artistas. Primero que todo yo era el puntero, cantamos en trigo, en duetos, de solistas, montamos varios grupos. Recuerdo que el primer discito que grabé se llamó La Novia Postiza y los politiqueros en 45 revoluciones. Yo le muestro hoy en día a los jóvenes, a la juventud, el disco pequeñito y ellos se aterran, el casé. Yo viví toda esa historia. En mi vida artística tengo nueve long plays. Para mí es un orgullo grande porque eso ya desapareció. El caucano desde temprana edad supo que le gustaba la música y su madre siempre le mostró el apoyo, aun cuando empezó de serenatero. Sobre todo a mi madrecita, porque yo a mi papá no lo conocí nunca. Ella me apoyaba con el cariño más grande. Ellos no pudieron decir, vamos a hacer algo para apoyarlo con plata, alguna cosa, porque no había. Pero mire que yo no, yo, yo, ¿qué le digo? Yo no esperaba eso. Yo no esperaba solamente el cariño de mi madrecita, que fue madre y padre para nosotros. A mis hijos, yo les cuento todas esas historias, les cuento historias bonitas de mi pueblo, Seidam. Los he llevado, yo los llevo a Libia. Yo trabajé allí, trabajé allí, trabajé en tal lado. Me conozco todo esto por allí. Unos me creen, otros no, porque creen que es mentira. Yo les digo, esta base la hice yo en la vida y eso de pronto es lo que yo muestro hoy en día. Eventos en colegios y fiestas de pueblos fueron su inicio en la industria musical. Sus primeras presentaciones le afirmaron al colombiano que su camino era en la música. En un escenario te quiero comentar, la gente pregunta ¿por qué el charrito negro? Primero porque yo cantaba la música mexicana, yo me vestía de negro mexicano y yo cantaba en los colegios, yo iba y cantaba en los colegios vestido de charro con sombrero grandote y pero yo no tenía, a mí no me daba pena. Inclusive me regalaron una guitarra grandotota y unas botas, yo me ponía unas botas grandes y yo, no me daba pena. Hoy en día yo no me imagino yo con un sombrero eso en la cabeza ni nada, pero hice esa historia. Una de las canciones que ha marcado al artista es Quererte fue un error, una canción que cautivó jóvenes y adultos en todas las emisoras del país. Yo te quiero comentar, Quererte fue un error, que es una canción que la grabaron en México, los gruperos la grabaron aquí precisamente en Bogotá, una banda de rock la grabó, la grabaron en Preguitón. Para mí partió la música popular, ¿por qué? Porque la juventud decía que la música popular era para los borrachos y los viejitos, pero cuando salió esta canción los universitarios a uno le decían, creo que, y le iban cantando pedazos. Esta canción me tocó ir a emisoras rockeras, que me daba hasta risa, pero yo, ¿qué hago en una emisora rockera? Era que ya la habían grabado en rock y precisamente en canales de televisión allá llevaron el grupo cantando conmigo. Entonces, ahí comenzó, ya llegó la nueva ola la que tenemos hoy en día. Y en ellos están mis hijos, ¿no? Que son unos tremendos cantantes y yo les enseño a ellos muchas cosas y les digo, hay que respetar el público, hay que tener fe en lo que sé. Muchas veces el éxito, hay veces el éxito se consigue muy ligero, pero cuando se consigue tan ligero también pasa muy ligero. Entonces, se tiene que tener paciencia y sobre todo va a ser una escuela que no le importa. Hoy Charrito nos cuenta lo orgulloso que está de sus hijos, que buscan llevar el legado del cantante de generación en generación. Pues, por ejemplo, el Alessander que hoy en día, ese va volando, como dicen, él desde que tenía que, por ahí cuatro o cinco añitos, cuando yo ensayaba en la casa con mi grupo, él se metía debajo de los asientos y resultaba cantando que es que pues se una olvidada y todas las cosas, a gritos y alcanzaba porque es que la voz de un niño con la dormida que era baja para levantarla hasta arriba y la sacaba y no se desafinaba. Y yo, este muchacho con algo va a venir, pues me salieron cuatro hijos cantantes y no sabía. Ellos, y tengo uno que es un productor, que es mi respeto con él, y hay otro de 16 años que también está cantando ya. Las hijas mujeres sí no les gustó la música y hoy en día ellos a mí me enseñan muchas cosas, no crean. El colombiano dentro de la música encontraba una oportunidad de salir y brillar en la industria, pero no todo es tan fácil como lo plantean diferentes artistas. Mira, lo más difícil de ser cantante de pronto es que hay que ser, hay que tener compromisos con el público, respetuoso a la gente, no creerlo en las manos, no creer, es que yo ya estoy arriba, que grabó una canción y se pegó y no señor, el camino es largo, ¿se entiende? Aprender a respetar al público, respetar a la gente, son los consejos que yo le doy a mis hijos. Y bueno, esto tiene sus más y sus menos, ¿no? Yo personalmente si tú me preguntas qué es lo más trabajoso, yo digo que ninguna, porque yo amo lo que estoy haciendo. Hoy el caleño le regala un consejo a todas las personas que quieren comenzar en el mundo musical, aclarando que este es un camino que requiere de gran esfuerzo y dedicación. Bueno, primero que todo un mensaje a la nueva o la música popular, porque vienen muchos, una semilla muy grande, que sigan apoyando a nuestro género, pero que lo apoyen como es, con respeto, ¿entiendes? Haciendo letras bonitas, hermosas. Miren que la música popular ya llegó al estrato más alto, antes no llegaba. La juventud, ¿quién era? Acabamos de grabar, o grabamos con Pipe Bueno, el guaro, por decir, miren la forma como llegó, que esta canción acabó de impregnarse más entre la juventud. Hermano, y nosotros en el escenario tenemos que cantar obligadamente el guaro, donde sea, entonces atrapamos una juventud. Cuando yo estoy en el escenario yo digo, ¿y cómo está mi juventud? La gente enloquece, ¿por qué? Porque estamos, estamos portando con los jóvenes, hermano, ¿sí me entendió? Y muy agradecido por todo, es una bendición, y sobre todo en la época mía, buenos años que llevo yo de vida artística, sosteniéndome todavía, eso no es fácil. Anécdotas van y vienen, en más de 40 años de vida artística del Charrito Negro, pero hoy entre risas y diversión, cuenta la más chistosa en una presentación. No, son muchas, pero es que si le cuento esta, sí, yo creo que esta atrapó todo. Tenía una presentación por allá, una fiesta privada, pues de gente bien, gente buena, y me gusta que el manager nunca me dijo cómo era el cuento allá, me gusta que donde estaba la piscina hicieron la carpa, así que yo no vi nada, porque es que la primera vez que veo pues una carpa en una piscina, entonces la gente bailaba era alrededor, y pues yo nunca aparebola eso, y resulta que ese mismo día una orquesta de calle, el cantante ya se había caído allá, y yo salía a cantar a las 3 de la mañana, muy elegante, que mejor eso que tenía un micrófono, que tenía un micrófono de esto, pero no tenía un micrófono de cuerda, porque me había matado. Y resulta que eso estaba lleno de flores, y yo llegué como muchas cosas a dar un paso, yo pensé que eso era puro, que era puro vidrio, y ¿sabe qué pasó? Y de una ahí mismo, lo primero que hice fue que me fui allá, mojado, entrapado, y así seguí cantando. Un hombre que se ha creado a pulso y que ha logrado cautivar muchos corazones con su música, ve la felicidad en la familia y en su carrera profesional. Empieza a ver todo lo que se ha logrado a través de la historia, de lo que nos ha hecho, el triunfo de mis hijos, porque yo tengo 5 nietos, tengo 8 hijos, si yo te cuento la historia mía, la historia mía es bonita, me hace feliz de lo que yo hago, de los abrazos de la gente, y usted supiera cuando la gente me pide un autógrafo, me pide un abrazo, eso para mí es lo más grande, eso me ha constituido y he sido una persona muy humilde toda la vida. Cierra su año con conciertos y con un 2023 lleno de colaboraciones, viajes y presentaciones a nivel nacional e internacional. Proyectos vienen muy grandes, vienen presentaciones para este año, para el año que viene tenemos nuestra presentación, tenemos gira también internacional, vienen cosas, vienen cosas muy bonitas y seguimos trabajando. Hola, si de antemano un saludo especial a mi gente de Miami y a nivel mundial, esto es mundial, mi abrazo, mi cariño, gracias a ustedes, feliz navidad y próximo año nuevo, son los deseos del Cerrito Negro y 3 días. Aquí pudimos ver gran parte de la vida de un artista que día a día busca reinventarse con su música, logrando con su voz y sus letras que su público se sienta identificado. Él es Joan Gabriel, más conocido en la música popular como Charrito Negro.